Granada, tierra sin mirada de mí Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti Y el cantar se vuelve titano cuando es para ti ¡Gracias!